Un saludo a todas y todos asistentes a esta conmemoración del Día Universal del Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública. Quiero extender una bienvenida especial a los panelistas invitados que nos acompañan en este conversatorio. Para la Procuraduría General de la Nación es muy grato y valioso poder contar con su participación en este encuentro hoy, 28 de septiembre, fecha declarada por la UNESCO como el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información Pública desde 2017 e igualmente reconocida en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La necesidad de continuar generando estos espacios de construcción conjunta de reflexiones en torno al acceso a la información parte de este reciente reconocimiento de su importancia. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico encontramos que este derecho fue consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política, lo cierto es que su desarrollo ha sido visible sólo a partir de la Ley Estatutaria 1712 de 2014. El derecho de acceso a la información pública comprende principalmente la posibilidad que tienen las personas de conocer los documentos e información que está en poder del Estado y de las personas que cumplen servicio y función pública. El derecho a saber. La transparencia y la publicidad de la información pública son pilares de las democracias modernas y de la defensa de los derechos e intereses de las personas. De esta garantía nace no sólo el deber de permitir a los ciudadanos el acceso a la información que soliciten, sino que a su vez nos obliga como funcionarios a generar información cada vez más clara y más organizada, procurando su divulgación proactiva. En las sociedades de la información contemporánea es fundamental que los ciudadanos puedan conocer con detalle qué hacen sus gobiernos y los distintos poderes del Estado, cómo los servidores públicos toman las decisiones que afectan a la sociedad, de qué manera se destinan y distribuyen los recursos públicos que se recaudan y qué derechos se están protegiendo con la función y el servicio público. Con la pandemia del COVID-19 observamos cómo esta garantía adquirió especial relevancia. Con el incremento de los poderes y facultades de los gobiernos para enfrentar esta emergencia, era fundamental aumentar en igual medida la capacidad de fiscalización en manos de los ciudadanos. La veduría y el control social que ejercen los ciudadanos, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil se fortalecen con la garantía de acceso a la información. Este ente de control, principalmente a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, vigila de manera integral el cumplimiento de los deberes de transparencia que tienen los sujetos obligados a cumplir con la Ley 17.12.2014 y el artículo 74 de la Constitución. La tarea la realizamos desde el punto de vista preventivo para anticiparnos y mitigar cualquier riesgo o afectación a los derechos de los ciudadanos relacionados con el acceso a la información pública, como también desde una perspectiva disciplinaria para imponer sanciones ejemplarizantes a cualquier servidor público que no cumpla a cabalidad sus obligaciones constitucionales y legales sobre transparencia y acceso a la información. Ahora bien, el acceso a la información debe tener en cuenta los desafíos que plantean las particularidades de cada grupo poblacional, especialmente las de aquellos que históricamente han encontrado barreras físicas, económicas, sociales y culturales que les impiden gozar en debida forma de su derecho de acceso a la información y a la transparencia. Por esa razón, quiero darles la bienvenida a este conversatorio en el que se debatirá principalmente la importancia que tiene el cumplimiento de los criterios de accesibilidad e igualdad en la garantía de la transparencia y del derecho fundamental de acceso a la información pública. Medidas como la traducción de la información pública a las diferentes lenguas, la digitalización de la información y el diseño de sitios web que cumplan los criterios de accesibilidad impactan significativamente en la garantía de transparencia de la función pública. Hoy los invito a continuar con este evento, no sin antes transmitirles el mensaje de la necesidad de asumir con compromiso las obligaciones que establece la Ley de Transparencia. Cada acción que realizamos como funcionarios públicos en cumplimiento de esta normativa nos conducirá al ideal de transformarnos en una sociedad de información que fortalezca y amplíe las facultades de control del poder público que tienen todas las personas. Muchas gracias.